Si esta sección se llama Planeta Futuro, nuestro capitán Planeta es Daniel Silva, que está como siempre con nosotros aquí en vivo en Meganoticias Prime. Este domingo, Daniel, como siempre un placer. Juan Manuel, el placer es mío, muchas gracias por esa presentación y además es el Día Nacional de la Ciencia y la Tecnología, es importante que acá en Mega tengamos también estos espacios. Comencemos entonces con la primera información. El mes de septiembre, Apple sacó varios productos nuevos, relojes, tabletas, sin embargo quedó el pendiente de qué va a pasar con el nuevo teléfono, el iPhone 12. No hay una fecha tentativa todavía, sin embargo se ha filtrado ya que eso podría ocurrir ahora, en un par de días más, a mediados de octubre. Sin embargo, la razón por la que estamos hablando de telefonía, Juan Manuel, no tiene que ver directamente con el iPhone 12. No, se ha filtrado que justamente la empresa de Cupertino compró una patente muy especial para tener lo que ven ustedes en imagen, pantallas flexibles, que es el nuevo diseño de los teléfonos de gama alta de otras compañías. Samsung ya tiene el propio, Huawei también, Microsoft, como están viendo en imagen, también tiene su apuesta de pantallas flexibles, pantallas básicamente que se doblan. Sin embargo... Perdona, sí, yo creo que tú has probado teléfonos de pantallas flexibles, los has tenido en la mano. Pero, ¿qué tal? Porque la sensación que uno tiene es que se le va a quebrar, que no funciona bien. Hasta ahora, ¿cómo ha sido la experiencia? En cuanto a uso, es muy sutil y es muy funcional. Yo he podido tener en mis manos al menos el de Huawei y el de Samsung, y en ambos casos, por ejemplo, tú lo ves y no hay ningún problema en la articulación, en la parte donde está el punto flexible, que uno piensa a lo mejor no va a funcionar el touch, funciona bien. Sin embargo, aquí Apple quiere, parece marcar un precedente. ¿Por qué? Porque también se ha filtrado que compró una patente muy especial con una capacidad de self-healing, que significa auto-reparación. Por lo tanto, ya comenzaron los rumores en el mundo de la tecnología que dicen que probablemente iPhone va a querer tener un nuevo teléfono que tenga al menos una capa con una forma de auto-reparación. ¿Para qué? Puede ser para rayados, para rayas, o también quizás para teléfonos que a lo mejor se trizan un poco la pantalla, trizaduras pequeñas, quizás va a tener esa capacidad. Eso es lo que se está hablando hoy día en el mundo tech respecto de este probable nuevo anuncio y esta patente de self-healing, de auto-reparación. Eso sería un tremendo avance. Si ya iPhone hizo un gran paso cuando, con estas pantallas que prácticamente eran irrayables, porque uno pensaba que se rayaba muy fácil y en realidad no, ahora este sería un paso superior. Puede ser una evolución del tema de los rayados o a lo mejor una nueva tecnología. De todas maneras, para salir de duda, le preguntamos a uno de los máximos especialistas en el mundo de Apple que tenemos acá en Chile. ¿Qué fue lo que nos dijo? Ponga atención. Apple efectivamente está trabajando en un prototipo de pantalla y lo confirmamos porque contactó al gigante tecnológico LG para trabajar sobre sus pantallas OLED flexibles, este tipo de prototipos. No sabemos si es un teléfono, no sabemos si es un iPad o no sabemos si es una computadora de pantalla completa, no lo sabemos. Sí sabemos que existe este proyecto sobre el prototipo de pantallas flexibles. Lo que sí quiero descartar y que a algunos quizás soñadores no les va a gustar, es que no existe tal pantalla auto-regeneradora todavía. Ese punto al final, ese todavía, es un pequeño espacio de incertidumbre porque también sabemos que todas estas empresas tecnológicas en la búsqueda de diferenciarse, de pronto dan con el palo al gato y sacan una tecnología que se vuelve un estándar. Claro, vamos a ver, hay que esperar. Octubre, noviembre podríamos tener algún anuncio. Mediados de octubre estaban diciendo ahora, vamos a ver qué va a pasar entonces, quedamos muy atentos con lo que pase con el gigante de la tecnología Apple. Apple, señor director.